¿Cuáles son las normas de esta competición? El concurso de mates tendrá tres fases, la eliminatoria con 12 participantes, de los cuales pasarán seis a la semifinal y tres a la final. Se efectuarán tres mates por jugador en cada fase, lo que supone un total de 36 mates en la primera fase. Mucha atención porque vamos a efectuar rápidamente la presentación de los jugadores. Tiene 25 años, mide 2 metros 6, pesa 98 kilos, juega en el Puleba Granada. ¡Dalas Cumbergys! ¡Cuál es el aplauso! Mide 1'97, 94 kilos, 26 años, juega en el CAI Caragoza. ¡Mark Davis! Mide 2 metros 2, pesa 102 kilos, tiene 26 años, juega en el Clesa Ferrol. ¡Lavo Drava! Juega en el Caja San Fernando, tiene 26 años, mide 2'05 y pesa 105 kilos. ¡Enama, Bingei Heimberg! Juega en el Rai Juventud, tiene 25 años, mide 2'07, pesa 100 kilos. ¡Leumey Lampley! Mide 2 metros 0-2, pesa 102 kilos, 28 años, juega en el Tic Reogán. ¡George Singleton! Pesa 90 kilos, mide 2'05, 21 años, juega en el Palme de Girona. ¡Juan Rosa! Mide 2'04, 95 kilos, 24 años, juega en el Fútbol Club Barcelona. ¡David Goode! Juega en el Estudiantes, tiene 25 años, 2'04, 96 kilos. ¡Ricky Winslow! Juega en el Gran Canaria, tiene 33 años, mide 2'02 y pesa 95 kilos. ¡Calvin Roberts! Mide 1'97, 89 kilos, 26 años, juega en el Mayoral, Mike Schmidt. ¡Fuerte el aplauso para todos! Derecho a repetir y vamos a ver el segundo intento de Comegis. Ahora sí. Una cosa sencillita para empezar, ¿no, Macho? Ahora le toca el turno a Nicet Labodrama, jugador del Clesa, 26 años, 2'02. Nació en Bangui en la República Centroafricana, estuvo en la Universidad Baptista de Houston. Fue tercero en Don Benito 86, como decía Moncho, quizás un poco injustamente puntuado. Y lleva 21 mates en la liga y se dirige a hacer esto. Que esto sí que es un... Y ahí tenemos a Daniel Bingenheimer, el jugador de Caja San Fernando, uno de los tres jugadores blancos que participan en el concurso. ¡Allá va! ¡Adentro! Más seguro que espectacular, quizás, ¿no? Sí. Lemon Lampley, el jugador del Ram Juventud. 20 mates en lo que va de liga. Y una de las sorpresas de la temporada, sorpresa entre camillas, ya lo conocíamos. Porque está haciendo cosas espectaculares como puede ser esta. Parece que ha entrado en calor el jurado y vota más ahora. Y ahora le toca, atención a este hombre, George Singleton. ¿Qué cualidades tiene para jugar al baloncesto? ¿Qué elasticidad? Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Pues así de fácil. Nada. Vamos a ver qué hace Juan Rosa. ¡Qué bonito, ¿no? Precioso. Y atención especial a este hombre, David Wood. Un solo mate en la liga. Pero personalmente ha sido para mí la sorpresa de los momentos de preparación. Vean. Y es que ha hecho cosas como esta en el tiempo de calentamiento. Yo creo, Moncho, que hay que tener a David Wood muy en cuenta. Bueno, este chico, que sea blanco, no significa nada porque este es un atleta excepcional. Tú lo has dicho del club Slama Hama de Houston, que es algo así como un club solo para saltadores. Para matadores. Y es de los que piensa que lo más espectacular que hay en este juego es hacer un mate. Y por eso Wieslow hace esto. Vamos a ver a Calvin Roberts, Gran Canaria. 11 mates en la liga. Este va a atacar por la izquierda. Es un jugador que estuvo en Norcarolina. Es de Norcarolina. 33 años. Italia, Breguin y ahora Gran Canaria. ¡Ay! ¡Qué se le va! Y como tú viene a Richo después al bancho español. Repite. Y no, no, no. Bueno, pues ahora el ganador del año pasado. Con aquel salto por encima de dos chavales. Se trata de Mike Smith. Que ha vivido una epopeya para llegar aquí. Mira, Pedro, cómo ha cambiado el balón. ¿Te das cuenta? Sí, él ha buscado. Aunque ese también es nuevo, pero ese se adapta más. Se agarra más a la mano. Vamos a ver a Mike Smith. ¡Uy! Cansado. Cansado, sí. La verdad es que bajarse de un avión y... No debe ser cosa fácil. Ahora por la izquierda. Antes lo intentó por la derecha. No sé, lo encuentro como si lo hiciera a cámara lenta, ¿no? Comegis, 38 puntos para un total de 73. Ya iba Mark Davis. No acertó en los dos primeros intentos. Tiene el mínimo 25. Y ahora... Y ahora tampoco. De familia muy pobre. 11 hermanos. Pues ahí va con el segundo. Ahora sí. Ahora sí, pero partiendo de 25 puntos, me parece que no es un mate lo suficientemente espectacular como para sumar y añadirse al carro de los ganadores. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver. En corto. Ataca en corto. Tablero. A una mano. Y la ha metido más con fortuna que con acierto. Vamos a ver. Recorrido lateral. Y se quedó corto. Vamos a ver si están viendo los que cambian de idea o repite. No. Cambia de idea. Ahí va Lemon Lampley. Pues la dificultad, ¿cuál era? Ninguno. Y en tapones, ¿cómo está, Pedro? Porque ya este chico, cuando vino al foro filatélico, tanto en Italia, la experiencia que ha hecho en Pavia como en Forlí, fue un grandísimo jugador defensivo. Es uno de los mejores también. Ahí está. Vemos que... Le favorecen porque la ejecución del mate ha sido muy floja de puntuación. Ahora, ahora sí. Le faltaba ese impulso que se viera que era él el que introducía la bola y no que está acabado cayendo casi por casualidad. Muy similar al primero. Y eso es algo que hay que considerar, como dijéramos, puntualmente un aspecto negativo del mate, ¿no? Mira, mira Wood, qué bien. Qué bonito lo va a hacer si le sale. ¡Perfecto! Extraordinaria coordinación. Esto tendrían que copiar un poco Dominic Wilkins, ¿eh? Que parece que cuando mata parece que va él detrás del balón. Sí, porque mira que técnicamente... Es precioso, ¿eh? Muy bueno. Es precioso. Además, fíjate que las rodillas casi tocan el pecho a la vez. Hasta tiene una plasticidad que llamarían los estéticos, ¿no? 45, se pone con 88 y se mantiene el empate. Wood, Winslow al frente de la clasificación. Vamos a ver si el público también está viendo un poquito. De ahí va Roberts. ¡Qué lástima! Fue el máximo rotor de la liga en esos momentos. Bien, bien. No era el mismo, pero bien. Bueno, pero bien, sí. El detective neoyorquino con la bola en las manos. Ahí va el jugador del mayor. Yo creo que está decidiendo ahora lo que va a hacer. Me parece que Mike Smith es de los que los improviso. ¡Pero! El segundo suyo en Zaragoza del año pasado. Buenísimo. Bueno, pues de momento, como en esta primera ronda solo se trata de eliminar a cinco, el jurado es muy hábil y mantiene el triple empate. Te le han dado 45, 88 en el total. Wood, Winslow y Smith. El podio no está ahí. Vamos a ver. Ahí va. ¿Esto era un intento o un amago? Porque el balón... Yo creo que a este chico le han obligado a venir aquí, ¿eh? Porque no lo entiendo. Bueno. Ahora sí. A ver. No, no, no. Que si no hace que el balón pastoque el aro, el aire o el tablero... Por eso, tiene otra opción. Exacto. Ahí está. Lo que pasa es que en el subconsciente del jurado va a pesar. De otras maneras, él sabe que ni sumando todos los puntos ya se va a meter. Bien. Ha resuelto muy bien a una mano. No era la idea original, pero ha estado muy bien. Porque ese es el camino de ser un gran jugador. Si no, va a quedar sin un grandísimo atleta. Esto va a ser maravilloso. Mira, 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 mira. Con la colaboración de Sligel, acaba de conseguir la bodrama. Pues que el público reaccione, porque por lo menos ha hecho algo original. Solo con que la ponga adentro, tiene un 42 y un 41 en las rondas previas, estará en la segunda dimensión. Ahí va Winsenheimer. Va a repetir. Qué barbaridad. Ahora seguro. En la semifinal, y Lampley está con 73, tendría que hacer un mate perfecto y conseguir los 50 puntos para esperar la clasificación. Y esto. Y ahora Singleton, que no lo tiene del todo asegurado. Tiene que apretar un poquito. Tiene que hacer algo bien, correcto, para asegurarse la clasificación. Lo va a repetir. Ha sucedido anteriormente. Bien. Muy bien. Este segundo intento. Ahí va. Qué bárbaro. Pues oye. Sin mucha dificultad, pero seguramente el más bonito de ejecución en mi criterio, porque su espalda, fíjate que está absolutamente detrás del aro. Y eso es coordinación. Las piernas demasiado abiertas. Bueno, no tan bueno como mi primera impresión, la suerte de las imágenes repetidas. Y ahora va Winslow. Busca tablero. El mejor de la mañana. Vamos a ver, Roberts, en su segundo intento. Bien, bien. Por lo menos ha hecho una despedida más que correcta. Wingenheimer. Y... Y Rosa. Vamos a ver a Smith. ¡Oh! Este sí, ¿eh? Estamos creciendo. A ver si crecemos todos en la mañana. Es que estas cosas tan temprano a veces son muy duras. Hay que dar tiempo a ir entrando, sobre todo el que viene. Ahí va Labodrama. El primero. Un giro baje. El primero de la segunda. Un giro, seguro. La había marcado, pero no lo ha hecho. Y se la ha vuelto a resbalar, si te has fijado. Sí, sí, sí. No, no. Acaba de perder. Le pasó en Zaragoza lo mismo. Acaba de perder el concurso. 25. Sí, porque así se evita un poco el duelo directo que condiciona la puntuación. Ahí va Rosa. Coge buena carrera. Bien, bien. Se quedó un poco corto. Entró llorando, pero ha entrado, ¿eh? No vendo el producto, pero a mí me está dejando sorprendido. Pero sería bonito. Sería bonito que le hiciera. Eso está muy corto, eso no vale. La va a rectificar. Ahí, ahí. Bien. Ha esperado muy bien el segundo bote. Porque no la ha tirado bien la bola. En corto, línea de fondo. Dentro. Bueno, estos son de asegurar. Vamos a ver a Mike Smith. Por el lado donde ha atacado ahora, si atacas muy frontal, es posible. Se ha quedado en 25. Cuidado. Eso era 360 grados. No totales, totales, pero ahí. Y no tenía derecho a la repetición. Dos balones para la Bodrama. No. De momento vacila. Me parece que lo del giro y los dos balones lo guarda para cuando sea más necesario. Porque ahora ya hay dos que han fallado. Bien, 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 bien. Del lado. Guarda para el final. Para la final. Los mates mejores. Ahí va Wingenheimer. Bien, 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 bien. Lástima que tenga el 25 inicial, ¿eh? Sí. Buenísimo de coordinación. Poco, bastante a Enrique Villalobos. Ahí va Rosa. Que se lo juega en este. Bien, bien. Yo creo que es el que está arriesgando más desde el principio en sus mates. No asegura. Bueno, ahora puede que haya... Ahora puede que acabe dándose un costalazo. Se ha controlado. Dios, me parece. 45. Ataca en corto. Sin botar. Y aquí ha habido... Si no el más bonito, a lo mejor el más difícil de la noche. Sí. Vamos a ver. No está, no está... No está, no está aquí. Yo creo que, lógicamente, esto es la importancia del mundo de la publicidad en el deporte. Donde los medios de información hacen lo que hacéis. Pero su empresa y su esponso ha hecho el esfuerzo tremendo para que estuviera aquí presente. Pero no le ha acompañado. Era pedirle demasiado. Eso cansa. Sí, mucho. Buenísimo. Y además, el abodrama es que vende bien el espectáculo porque él se queda colgado. Descartado. Y puede hacer cosas, ¿eh? Como un poco en su comportamiento. Rosa. No tenía más que asegurar, la verdad. Yo creo que ha hecho lo correcto. Solo con que la coloque. O sea que Wood va a decidir ahora si está él o quién. Pero ese lo hace con rectificados, además, ¿eh? ¿Ves? Esto lo hace bien el juego. Avioneta y Jordan, por lo menos. No sé si... Bueno, pero no, pero tiene que hacer... Sí, no, 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 no puede hacer nada. No puede hacer nada. No, pero vamos a ver si se despide, por lo menos, de forma espectacular. Bueno, pues tenemos finalistas. Winslow, 137. Rosa, 126. Labodrama, 125. Y en la primera, pues, Labodrama y Rosa estuvieron muy por debajo de Winslow. Este ha sido el primer mate, de los que ya son los de verdad, de verdad. A Dominic Wilkins. Y luego quisieron compensar en la ronda final y fue cuando le dieron el título por compensación a Mike. Que es un poco, insisto, el favorito de este concurso. Bien, ¿eh? La cabeza estaba arriba, ¿eh? Bellísimo de estética. Repetición. Labodrama que coge aire. Se la ponen arriba. Bien. A Rosa. Este si lo hiciera. Bien, bien, bien. Que no se podrá ir mucho, aunque haga algo muy bueno. Los otros han hecho 45. Mucho no se podrá escapar. Sí, sí. A no ser que sea un total... A ver que busque el 10, ya. Un 10 total. Vamos a ver, va andando, no la bota. Qué barba. Y el resto de compañeros se levantan. Vemos a Wood, a Brian, a Mike Davis, que no intervienen en este concurso, si lo harán en el partido, en el siguiente concurso. Yo creo que el colectivo de jugadores ha aceptado que esto es un 10. Y aparece los primeros 10. Pero la verdad es que es extraordinario el mate que ha hecho Ricky. Pues vamos con la ronda final. Tenemos con 92 a Wislow, que ha recibido un 48. Tenemos con 89 a Lavodrama y tenemos con 88 a Rosa. Último intento para estos tres jugadores. El título de los mates. El mejor machacador de balones. Se va a decidir en la última ronda. Anicet Lavodrama, Juan Rosa, Ricky Gislo, el primero de la República Centroafricana. Ahí va... Uy, qué iba a hacer, cambiaba ahí. El que hizo Don Benito. El que hizo Don Benito, que no se le valoró. El que hizo Don Benito. Entraba por la línea de fondo, se gira el balón de mano con un rectificado, impulsa con la izquierda. Si lo consigue, eso es un 10 absoluto. Vamos a ver, vuelve, pero no le sale. Acaba de perder toda opción. Ahí va. Bien, bien, bien. Wislow tiene que hacer 38 para empatar, 39 para ganar. Y el mate más flojo de Wislow ha sido 43. Es decir, ganaría por cuatro puntos. Está consultando qué hacer con sus compañeros. Quiere ganar, pero quiere ganar bonito, espectacular. No sabe si pedir que le pongan a alguien por el medio. Tiro libre, me imagino. Intentará el tiro libre. Se va a la otra punta de la pista. Va a venir a la carrera. Cuidado, sálganse de en medio, que pueda haber atropellados. Ahí va. ¡Dentro! Ricky Wislow ha ganado el concurso de mates. ¿O no? Quiero ver la impulsión exactamente donde la hace haber pasado un paso. Bien. Seguramente, si hubiera puesto una señal en el suelo, por cómo ha acabado, incluso hubiera podido pisar la misma línea de tiros libres. Mira, casi. La pisa, pero desde los tiros libres ha volado. Sí, sí, sí. Con una señal, fíjate, hubiera hecho una cosa extraordinaria. Bueno, pues se ha ido con un 49, ha rozcado la perfección. Con un 49 se ha ido a 141 puntos y ha ganado sobrado. Bueno, pues ya sabemos quiénes son los ganadores y ahora se está procediendo en la pista a la entrega de premios. Quique Guas está comentando para el pabellón y para nosotros esa entrega de premios. Por 130.000 pesetas. Segundo caso indicado y con 130 puntos, ¡Juan Rosa! También se le entrega el señor Bello en nombre de Winston por este talón de 240.000 pesetas. Gran vencedor, Ricky Winslow. ¡Fuerte el aplauso para los tres ganadores! ¡Y el talón por 360.000 pesetas! ¡Y el trofeo de la ACB! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Todavía tenemos mucho más, mucho más! ¡Todavía tenemos nuestro gran enteste! ¡La canasta de Domingo Deporte! ¡No os falláis! ¡Ahora vamos con un nuevo concurso! ¡Un regalo! ¡Vamos a ellos! ¡Fuerte el aplauso para los tres ganadores! ¡idores Grandes 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 Grand Gracias por ver el video.